¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bueno, nos encontramos aquí en una partida de Free Fire aquí en compañía de Javi. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En compañía de Ligoina, la chiquita. Chiquita, ¿cómo estás? Y en compañía de Chichermo. Chichermo, ¿cómo estás, eh? Muy bien, chico. Muy bien. Ok, ok. Ahora sí. Ok, bueno, muchachos. Ahora sí, vamos a ver. Estamos en modo clasificatorio. Vamos a ver qué tal nos va. Deseenos suerte. Bueno, es una partida que ya está grabada. Bueno, estamos grabando esta partida. Y bueno, a darle, a darle. Vamos. Chiquita, dale. Chiquita, dale. Chiquita. Dime. Ay, no. Ay, no. No, no me hagas acordar. No, no. No puedo dormir. No, no. A ver. ¿Dónde está la chiquita? ¿De nuevo? Sí, miren. Uy. Chiquita. Tápate, chiquita. ¿Qué muestras el calzón? No, chiquita. Te están viendo todo. Chiquita, tápate. Chiquita, tápate. Te están viendo el calzón. Tápate, chiquita. Bueno, muchachos, a ver. Ahora sí, ya va a empezar la partida. Vamos a ver qué tal lo va en esta partida. ¿Cómo? No sé, hay que ver bien también eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde es aquí? Ahí, ahí. Ahí, ya. Ahí. Palabra. Palabra. Chavales, deseen con suerte para ganar esta partida. Chavales, tío. Hostia. Hostia, coño. Hostia, joder. Joder, chica. Bueno, muchachos. Este... Como ya escucharon, deseenos suerte a ver qué tal nos va en esta partida. Y bueno, si es que les gusta la partida, no se olviden de compartir con sus amigos. Suscríbanse aquí al canal, activen la campanita. Y bueno, este... Si es que les gusta, dejen su like. Para seguir subiendo videos así. A ver, eh... No se olviden de comer este... ¿Cómo hacemos las paredes de hielo? Nos puede ayudar más... Bastante. Más adelante. Sí, sí, yo... ¿A quién estoy yo? Ya vamos a buscar paredes. Paredes de hielo. Paredes. Aquí hay uno mochilo nivel 3, mira. No, perdón, perdón. Nivel 2. ¿A dónde? ¿Dónde está tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Javi? Uy, ¿dónde está Javi? Ay, ya, ya, ya. Ya te vi, ya, te vi. ya voy yo te acompaño te acompaño vamos vamos chiquita los dos los dos chiquitas vamos corre chiquita con el corre la cara abajo qué bueno que soy caramba ah carro, 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 carro corre, corre cuidado, cuidado, viene el carro a mi me chocó, a mi me chocó a mi me chocó a mi me chocó dale genial si, si hermano curate que pasa que pasa ah no, ¿tenes para curarte? eh, si, si, si yo no tengo ninguna cura no se olviden de recoger curas también eh alejandro dime dale, dale, dale gracias gracias, genial de nada para escucharnos compañero esa es, esa es, tú sí, tú sí y ahora sí, a ver eh, bueno, este a los dos que se nos cruzaron a los dos que los matamos eh, por el momento la partida no se está yendo bien como pueden ver alguien quiere una escopeta no, oye, ya me están dando sueño eh me avisan si ven una cama me avisan si ves una cama por ahí por la media eh, tengo algo de sueño ¿dónde está chiquita? vamos a dormir, ven estamos muy tarde ven a la casa te invito a hacer un picnic, ¿vale? ¿un qué? un picnic ah ya, vamos, un picnic ¿dónde vas chiquita? ¿dónde vas? chiquita, no te voy a ir yo me voy yo me voy yo me voy a visitar en el segundo episodio oye chiquita chiquita ¿cómo? chiquita, ¿qué haces? ¿me engañas con él? chiquita, mira, se te ve la vergüenza chiquita, se te ve la vergüenza chiquita, se te ve la vergüenza, tápate chiquita, tápate chiquita, tápate chiquita, tápate chiquita, tápate me limpiando la cámara me limpiando la cámara había muchos por aquí Chiquita vamos ¿Todos tienen cura? Si no Si 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 Ya Necesito hielos Yo tengo dos nada más Mira Javier Agarré una de hielo Agarré una de hielo Acá hay otra cama Oye ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién nos bajaron? ¿Qué pasó? ¿A quién nos bajaron? ¿Qué pasó? ¿A quién nos bajaron? No No sé si cayó una chiquita esta ¿Qué es? Se cayó sola, se tropezó y murió ¿Es en serio? Chiquita Chiquita dime ¿Quién fue? ¿Quién fue chiquita? No sé, creo que vi una cucaracha y la piscina Ah, ya, ok, ok Puede sermos Ah, ¿él fue? Ah, ya, ok, ok Está bien Miren, 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 miren ¿Cuántas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vican ajerrón? Vaya en los cadu... Y si camuf brigade Ya Ya me camuflo mejor Ergoina, sacate el casco Vamos avanzando Estamos en la zona Ah, verdad Sí, pero igual, de todas maneras Vamos a inspeccionar, ¿qué cosas hay por acá? Escapate conmigo Me bota, me bota Me voy a ver en drop Vale Vale, lo ves, lo ves Vale ¿Lo ves? A la 300, Alejandro ¿Cómo? Mira, a la 300, ¿lo ves? 300, 300 Espérate, me voy a poner miro por 4, espérate Yo tengo un flanco Miro por 4, 300, 300, no lo veo Ahí está Ten cuidado, ten cuidado, está cerca el barrila ¿Te dispararon? Creo yo Creo que me bajaron ¿En cuánto está? En 300, sí, en 300, lo dispararon ¿La dispararon o lo explotaron en el barril? No, no, la dispararon No, no, la dispararon No, no, la dispararon No, 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 no Espera Ven aquí, ven aquí, come ese hongo Déjale el goina Con mis propias orejas Con mis propias orejas El goina que come el goina No tiene cura, déjalo Javi, Javi, que come el goina Javi, que come el goina Voy a esconderme debajo del auto Vale, yo también Acá se queda en el auto ¿Qué carajos? Acá se queda en el auto Acá lo quiere Estamos todos abajo Estamos arreglando ¿Cómo arreglar el motor? El Monster Truck Bueno, no me digan más Jajaja Bueno, aquí estamos arreglando el Monster Truck Porque se le pichó el asiento Por graciosos ahorita los van a matar, eh Ahí, ten cuidado, ten cuidado Mira, mira, está cerca, está cerca Hay uno Detrás de ustedes, mira Te dije, ¿verdad? Cuidado Sí, eso es verdad Vamos, suban Déjame subir, ven Vale, ven Ven para acá Porque me estoy curando ¿Puedes subir? ¿Cómo? Déjame subir ¿Cómo? 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 Ya ¿Cómo? nos morimos esperate 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 me pareció ver uno por acá ven chiquita vale vale Voy a ver si está pistada la entrada Una chisla nivel 3 y una granada Sí, y acá también hay una nivel 3 Y encontré una granada Hay casco a nivel 2 si es que alguien quiere también Ya vamos Muchachos, ¿qué tal la partida? La tarde lo he perdido, tranquilo Es que es diferente cuando tengo el internet bien, mira, date cuenta Ahora sí, siquiera no se para, no se traba Pero cuando estoy con las transmisiones, se me pone re lento No, 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 ahorita estoy normal Aquí ¿Dónde esta onda? No te hago ir al goina ¿Dónde esta? Quédate, quédate Quédate ¿En el lado del lado? Bien, ahí viene Javier Aquí, aquí, atrás, atrás, atrás Hola, salvo ¿Tienen cura? Sí, devuelvo, chica ¿Tienen cura? Sí, no ¿Tienen cura, Javier? Sí ¿Tienen cura? Sí, cúrense, cúrense, cúrense No, es que están los círculos para correr Así como el círculo Guillermo, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, acá que yo te viste Taman Quédate, 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 quédate Yo estoy seguro, anda Ya Te mataron A cuándo, a cuándo No, era por atrás, por atrás Por donde está Alejandro, por ahí atrás Cuidado, Alejandro Cuidado, 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 cuidado Yo no los veo todavía Ahí, ahí, ya lo vi, ya lo vi uno ¿Está la antena ahí? Sí, 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 sí No va a soportar esa pared de hielo Vayan a agarrar mi franco He tenido un franco Espérate, no, no, no desperdices las paredes de hielo No desperdices Avanzamos, avanzamos Vamos, chicos Vamos, Alejandro Vamos, vamos Espera, espera, quiero ver si tiene paredes de hielo Vuelvo Ya, 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 vale, vale Ya me di cuenta, ya me di cuenta ¿Cuántos quedan nueve con vida, no? Ven, ven, venga a la casa, venga a la casa, venga a la casa Ya, aquí, aquí, aquí los aguantamos Aquí, aquí, aquí los aguantamos, espérate Tranquilo, tranquilo No, 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 no No voy, no voy, no voy ¿Dónde está? Ustedes pueden Quedan cuatro con vida, son dos squads Son tres, somos tres ahorita, tres squads ¿Tú estás poniendo paredes de hielo? No Ya, yo Dime ¿Es que dijiste que Si estabas en directo, si te ponía malento, estás en directo? No, no, no No Ya, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? Ah, doscientos, ciento veinticinco Cuidado en la zona de la zona, cuidado, chiquillo La zona, Alejandro A la casa de la frente, a la casa de la frente, a la casa de la frente Aquí, a la casa de la frente Ven acá, 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 acá Acá trae Ah No No tengo zona No, no tenía Sí, está en espacio de recantar abierto Bueno, muchachos Llegamos a quedar en Segundo lugar Sí, en segundo lugar Estamos con todo el squad Bueno Espero que les haya gustado esta partida Hicimos lo mejor que pudimos Y bueno ¿Qué decirles? Suscríbanse aquí al canal Denle manito arriba El goina Se acaba de retirar también Hoy noche Creo que para él Y bueno Denle manito arriba Y dejen sus comentarios ahí A ver qué les ha parecido esta partida Ojo que para la siguiente partida Estaremos trayendo tutoriales De cómo subir Una casa con solamente pared de hielo Así es que no se pierdan de eso Y bueno También trataremos de Hacer cosas divertidas Fuera de lo común Y bueno ¿Qué decirles, muchachos? Cuídense Y eso será Hasta la próxima Chau, chau